Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Tejiendo Bonito. Hoy vamos a realizar una muestra de punto en filet, la técnica de filet a crochet, ¿sí? Espero que les guste y disfrutemos de tejerlo juntas. Necesitaremos una base de 39 cadenitas. Vamos a levantar ahora 3 cadenitas más. 1, 2, 3 cadenitas, ¿sí? Tomo la asada y voy a contar. 1, 2, 3, 4. En la quinta vamos a realizar un punto alto. Ahí. Tomo la asada y en la que sigue realizo otro punto alto. Ahí, tengo 3 puntos altos. Ahora voy a realizar 1, 2 cadenas, tomar la asada y voy a dejar 1, 2 puntos de base libres y en el tercero voy a realizar un punto alto. Acá tenemos lo que sería un cuadradito lleno y un cuadradito vacío, ¿no? Bueno, vamos a levantar nuevamente 2 cadenas, tomamos la asada y vamos a hacer 1, 2 libres y en el tercero realizamos el punto alto. Ahí. Nuevamente 2 cadenas, tomo la asada, dejo 1, 2 puntos sin tejer y en el que sigue realizo el punto alto. Así vamos a ir avanzando, haciendo 2 cadenas, tomamos la asada, dejamos 2 cadenitas sin tejer y en el que sigue vamos a ir haciendo estos cuadraditos así y a lo último, en las últimas cadenitas vamos a hacer otro cuadradito así. Estoy llegando aquí al último cuadradito que tengo que hacer y me quedan 3 cadenas que las voy a tejer con punto alto, ¿sí? O punto vareta. Una en cada punto. Fíjense a medida que van tejiendo de que su tejido sea con la misma soltura siempre, ¿sí? Que no se les ajuste en la parte donde hacemos los cuadraditos vacíos en las cadenas, que no se ajuste, ¿sí? Que siga teniendo la misma soltura, ¿sí? Bueno, vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas, vamos a girar el trabajo y vamos a realizar 1, 2 cadenas más, tomo la asada y sobre esta, sobre este punto alto, vamos a trabajar el punto alto. Ahí tenemos ya un cuadradito vacío ahora. Realizo 2 cadenas y ahora aquí sobre el punto alto realizo el siguiente punto alto, ahí, para tener otro cuadradito. Vamos a ir avanzando así. Vamos avanzando así hasta completar 6 cuadraditos de estos que son huecos o vacíos, ¿sí? Aquí nos tocaría el número 7 y tenemos que hacerlo relleno. Bueno, entonces, en cada cadenita, que tenemos 2 aquí, vamos a realizar un medio, un punto alto, ¿sí? Uno en cada cadenita. Tenemos ahí 2, 3 y sobre este punto alto vamos a realizar un punto alto. Ahí nos queda un cuadradito lleno, ¿sí? Yo cuento 4 porque ven que son 4 puntos altos. Bueno, este es el que viene sobre este, ¿sí? Este es el que viene sobre este y esos 2 son los del relleno. Bueno, ahora vamos a hacer 2 cadenas, tomamos la asada y vamos a trabajar un punto alto sobre este punto alto. Ahí. 2 cadenas y un punto alto sobre el punto alto. Así vamos a completar hasta llegar al final, ¿sí? Nos quedan aquí 4 cuadraditos vacíos, ¿sí? Para terminar, aquí en el último cuadradito, vamos a contar sobre estas 3 cadenas que realizamos al iniciar. Sería 1, 2, 3. En la tercera vamos a realizar el punto alto. Ahí. Bueno, aquí ya tenemos las 2 primeras vueltas de nuestro diseño, ¿sí? Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas que simulan ser el primer punto alto. Giro el trabajo y voy a realizar 2 cadenitas más para la separación, que serían estas 2 de aquí. Y ahora trabajo un punto alto sobre el punto alto que tenemos. Ahí. Ven, bueno, vamos a seguir trabajando. Perdí una hebra. A ver, ahí. Vamos a seguir trabajando. De esta manera, cuadraditos vacíos, vamos a trabajar hasta aquí, ¿sí? Hasta este. Completé así mis 5 cuadraditos vacíos y ahora este de aquí le toca estar lleno, ¿sí? Tomo la lazada y voy a trabajar en estas 2 cadenitas. Vamos a hacer un punto alto sobre cada cadenita que tenemos, ¿sí? Ahí. Ahora, este cuadradito que sigue aquí lo tenemos que llenar también, ¿sí? Tiene que estar lleno. Entonces, aquí realizamos un punto alto sobre cada punto alto. Ahí llevamos 2 cuadraditos llenos y ahora este que corresponde aquí sobre este también va lleno. Así que hacemos 2 puntos altos. Sería 1 sobre cada cadena. Y aquí toca el que está sobre el punto alto anterior, de la vuelta anterior, ¿sí? Ahí. Aquí tenemos los puntos que corresponden para 3 cuadraditos llenos. Y ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a trabajar un punto alto sobre el otro punto alto. Así hacemos hasta finalizar esta vuelta. Ya estoy aquí finalizando y tengo que contar 1, 2, 3 cadenas. En la tercera cadena realizo el punto alto para que nos quede bien derecho. Ahí está. Levanto 1, 2 cadenas, 3. Giro el trabajo. Realizo 2 cadenitas más que son las que dan el espacio para el cuadradito y trabajo un punto alto sobre el punto alto, ¿sí? Así. Miren cómo va quedando. Vamos a trabajar cuadraditos vacíos, 2 cuadraditos vacíos, así. Y aquí nos toca hacer ya cuadraditos llenos, ¿sí? Que significa que en lugar de cadenitas van puntos altos, ¿sí? Hacemos 1, 2, el que corresponde sobre el punto alto de la vuelta anterior. Ahí ya tenemos el cuadradito lleno y seguimos. Este también va lleno. 1, 2, y el punto alto sobre el punto alto. Ahí tenemos ya 2 cuadraditos llenos. Ahora nos toca uno que está vacío, hacemos 2 cadenas y un punto alto sobre el otro punto alto. Ahí. Ahora este de aquí nos toca lleno. Cuando digo lleno me refiero a que está con 2 puntos altos por dentro, ¿sí? No con 2 cadenas. Ahí. Y ahora estos dos también los vamos a trabajar rellenos. Un punto alto sobre cada punto alto. Vamos haciendo así. Aquí me queda ya 1. Ahí está. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2 cadenas y vamos a trabajar un punto alto sobre este otro punto alto. Trabajamos aquí un cuadradito vacío, ¿sí? Ahora aquí tengo que realizar un cuadradito lleno. Ahí, 1, 2, y ahora el que va sobre el punto alto. Y ahora este cuadradito de aquí también va lleno y estos dos van vacíos, ¿sí? Ven que nos quedan 3. Este de aquí va lleno y estos dos vacíos, ¿sí? Nos vemos acá al finalizar la vuelta. Finalicé la vuelta, realicé el punto alto, el último punto alto sobre la tercera cadena. Y ahora voy a levantar nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Giro mi trabajo, realizo las dos extras. Tomo lazada y trabajo aquí ya el punto alto. Ahí, tengo ya el primer cuadradito. Y ahora tenemos que hacer otro cuadradito más. Ya tengo aquí los dos primeros cuadraditos vacíos de la vuelta. Y ahora vamos a hacer un cuadradito relleno sobre este cuadradito relleno que tenemos de la vuelta anterior, ¿sí? Hacemos así, puntos altos y ahora continuamos haciendo un punto alto sobre cada punto hasta completar este cuadradito arriba, ¿sí? Vamos haciendo puntos altos. Aquí ya estoy comenzando a rellenar el cuadradito este que está vacío de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto, otro punto alto, ahí, y el que toca aquí sobre el otro, el primero del otro diseño de abajo, ¿sí? Ahí tenemos ya tres cuadraditos rellenos. Vamos a dejar, hacemos dos cadenas y dejamos dos cadenas libres y en la tercera hacemos un punto alto. Ahí estamos haciendo un cuadradito hueco. Y ahora vamos a trabajar un punto alto sobre el siguiente punto alto. Aquí otro. Ahí tenemos tres y nos falta uno más. Ahí tenemos ya cuatro. Ahora hacemos dos cadenas. Dejamos dos libres y en el que sigue. Ahí, lo dejamos hueco, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar sobre este, este y este. Vamos a hacer, serían tres cuadraditos rellenos, ¿sí? Vamos a ir trabajando un punto alto sobre cada punto. Ahí, ahora el que está sobre el punto alto. Así vamos realizando. Dos puntos altos, ¿sí? Tenemos que tener aquí la misma cantidad de puntos altos que aquí. ¿Sí? Porque el diseño se va como en espejo repitiendo. Completé ya los tres cuadraditos. Realicé dos cadenas. Tomo lazada, dejo estas dos cadenas libres y sobre el punto alto de la vuelta anterior realizo otro punto alto. Dos cadenas más, tomo lazada y cuento aquí, uno, dos, tres, en la tercera cadena realizo el punto alto para completar esta vuelta, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar de dónde estoy haciendo el diseño. Yo después este diseño se los voy a dejar, como es, les dejo el enlace aquí debajo del video para que puedan ir a buscar este diseño y practicar, ¿sí? Aprender el punto o practicarlo. Es bastante fácil. Si ven, cada cuadradito de estos que es una cruz es porque está relleno y es este cuadradito, ¿sí? Ven, aquí tenemos uno y arriba tres y es este. Tenemos uno aquí y arriba tres. Y después ya estamos empezando a hacer las combinaciones más seguido para ir formando todo el diseño. Bueno, voy a avanzar un poquito más y después les voy a mostrar cómo está quedando. Bueno, he puesto el diseño sobre una hoja blanca para que ustedes puedan ver bien, porque el fondo no dejaba ver bien el diseño. Hemos hecho este diseño de aquí. Yo, como les dije, los voy a dejar en nuestro grupo en Face. Les voy a dejar el enlace debajo de este video, en la descripción, para que puedan ir y buscarlo e imprimirlo y así poder realizarlo, ¿sí? También voy a buscar otros diseños más para también dejar en esa misma publicación y que puedan tener otras opciones para emplear esta técnica y ponerla en práctica. Realmente es infinidad la cantidad de cosas que se pueden crear, desde cortinas, manteles, remerones, blusas, mantitas para bebé, muchísimas, muchísimas cosas. Espero que les haya gustado. Yo elegí este diseño bastante sencillo, como para que ustedes puedan practicar, conocer este punto, esta técnica y de ahí dejar volar su imaginación. Bueno, me quedó un cuadradito de 13 cuadraditos por 15, ¿sí? Espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo y que disfruten de tejerlo, ¿sí? Les mando un beso y sigamos tejiendo bonito. Bye. 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 Bye.